Y con mucha humildad recibió la credencial el fin de semana Edgar Fernando Tobar como alcalde electo del municipio de Arauca. Por el momento se conformó en equipo de empalme con la administración saliente. El pasado sábado la Registraduría Municipal de Arauca hizo entrega de la credencial al alcalde electo de la capital araucana Edgar Fernando Tobar, quien llegó con amigos y familiares hasta las instalaciones para recibir su credencial. La credencial es de ustedes. Esta credencial por el trabajo, por el voto limpio, por el voto con el corazón. Hicieron historia araucanos. Votaron por una campaña humilde. Votaron por un programa de gobierno y por una hoja de vida. El reto, el compromiso es no defraudarlos. De la mano de Dios vamos a hacer las cosas muy bien. Dios me lo bendiga Arauca. Esto es de ustedes. Gracias. El alcalde electo del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que ya se inició con las comisiones de empalme con la administración saliente. Ya el día martes estamos haciendo un trabajo coordinado con mucho compañerismo con la administración saliente para pues a ver en qué condiciones vamos a recibir la administración municipal. Según el alcalde electo de Arauca, Edgar Tobar, el equipo de empalme son muchos araucanos profesionales que trabajaron en su campaña. Es un equipo de profesionales idóneos, capaces, que quieren el municipio de Arauca, que tienen a Dios en el corazón, que son honestos y que están pensando en trabajar, trabajar para que el municipio salga adelante. Aseguró que recibe esta credencial como alcalde de Arauca con mucha humildad. Indescriptible el sentimiento de alegría, de felicidad, las gracias para el Padre Celestial que fue mi mayor fortaleza. En los momentos de agustia, debilidad, una campaña tan humilde, sin reencursos, Dios me daba la fortaleza, a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mi partido, a mi estructura de la campaña. Tanta gente que entregó el corazón a una campaña humilde. Demostró a Arauca que no es el que tiene la plata el que alcanza la victoria, sino el que está de la mano de Dios y llega al corazón de la gente. El líder político manifestó que solo vendió su hoja de vida y su programa de gobierno durante la campaña. Una campaña humilde no tenía más nada que ofrecer, pero Arauca respondió. Arauca, al igual que otras ciudades importantes del país, demostró que se podía votar con el corazón, a conciencia, el voto a conciencia, por una hoja de vida de un araucano humilde y por un programa de gobierno donde decíamos que este municipio se iba a convertir en una hermosa ciudad. También le hizo un llamado a los demás candidatos para que cierren la página y se trabaje por esta tierra. Trabajemos, trabajemos ya los otros candidatos, por favor, cerremos la página. Aquí hay un araucano que es el alcalde de todos, un araucano que tiene un corazón humilde, que tiene un corazón grande. Dios será nuestra mayor fortaleza. Vamos a trabajar por Arauca. Arauca nos necesita. Si hacemos un buen equipo, sacaremos este municipio adelante. Necesito de las oraciones de todos, de todos. No nos vamos a soltar de la mano de Dios. Esa era nuestra mayor fortaleza y trabajar con el corazón. Arauca nos necesita. El reto es grande y no lo vamos a defraudar. No vamos a defraudar a los araucanos, por eso estoy rodeado de esta gente buena, gente humilde. Usted lo puede mirar. Es gente humilde que entregó el corazón a una campaña y aquí están los resultados. Por el momento se realizan los trabajos de empalme entre la administración saliente con la administración entrante.